En Vértice Televisión y también en Vértice Radio le damos la bienvenida y conozcamos las condiciones climáticas para Puerto Montt en la jornada ya del viernes 17 de junio. Porque los cielos estarán cubiertos y con precipitaciones de viento de hasta 40 km por hora, la mínima 6, la máxima 10 grados. Para el sábado cubiertos y precipitaciones también con viento de hasta 40 km por hora, la mínima 6, la máxima 10 grados. Y para el domingo 19 de junio nublado y chubascos variando a nubocead parcial, la mínima 4, la máxima 11 grados. Valdivia estará nublado y chubascos variando cubiertos y precipitaciones con viento de hasta 40 km por hora, la mínima 6, la máxima 11 grados. Ozono cubierto y precipitaciones con viento de entre 25 y 40 km por hora, la mínima 5, la máxima 10 grados. La isla de Chiloé tendrá cielo nublado y precipitaciones con viento de hasta 40 km por hora, la mínima 6, la máxima 9 grados. Chaitén nublado y precipitaciones, la mínima 5, la máxima 9 grados. La ciudad de Santiago el viernes 17 de junio tendrá nubocead parcial, la mínima 2, la máxima 16 grados. Para el sábado 18, nublado variando cubierto y precipitaciones, la mínima 7, la máxima 13 grados. Y para el domingo 19 de junio, cubierto y precipitaciones con una mínima de 8 y una máxima de 12 grados. La ciudad de Santiago el viernes 17 de junio, cubierto y precipitaciones con viento de entre 25 y 40 km por hora, la mínima 5, la máxima 10 grados. La ciudad de Santiago el viernes 17 de junio, cubierto y precipitaciones con viento de entre 25 y 40 km por hora, la mínima 5, la máxima 10 grados. La ciudad de Santiago el viernes 17 de junio, cubierto y precipitaciones con viento de entre 25 y 40 km por hora, la mínima 5, la máxima 10 grados.